Música Comenzó de mero abajo, se forjó como los hombres Los consejos de su viejo, lo empujaron pa' delante Que tal mi gente, les saluda su compa Cominaba Aquí andamos bañando un poco lo que es el ganado Están a lo mejor a muchos de ustedes al ver este video les va a recordar Los viejos tiempos cuando pasaban con sus padres o con sus familiares Y la verdad pues es bonito andar entre el ganado Es bonito disfrutar la vida en el rancho Es muy bonito y pues hoy nos tocó bañar y pues al rato vamos a rar Este Y pues este quiero mandarle un saludo Ay disculpen este por no Porque no salga mucha agua pero este aquí andamos Jalando pero este Pues no puedo tampoco grabar y al mismo tiempo Bombearle pero este Quiero mandarle un saludo A un gran amigo este Mi compadrito Juan Togelio Que radica lo que es allá en Ciudad Victoria Este un personaje este muy Muy conocido por ahí Y también este quiero mandarle un saludo Hasta allá Hasta Dublin Texas A mi hermano Güero Nava Este a ver si se acuerda de la vida en el rancho Cuando este bañaba y pues aquí andamos ¿Qué tal mi gente? Les saludamos desde aquí Desde lo que es De acá de los municipios de acá de Lleria de Canales Y bueno pues aquí queremos mostrarle un poco de lo que es la ganadería Un poco lo que se disfruta en el rancho Y aquí andamos lo que es este bañando Aquí andamos este arrando Y pues quiero mandar un saludo a toda esa gente que le gusta el campo A todos esos amigos de a caballo Más que nada quiero mandar un saludo a mi compa este Juan Rogelio Que se encuentra allá por Ciudad Victoria Y este también Quiero mandarle un saludo a mi compa Güero Nava Este que por ahí este es mi hermano Y bueno pues este espero y Y se acuerde lo que vivió acá Lo que es acá en México Que se acuerde de lo que era en los tiempos Cuando bañábamos, cuando agarrábamos Cuando andábamos en el campo Y pues es muy bonito la verdad es muy bonito Disfrutar cada momento de estos A muchos este video les recordará Cuando andaban con sus padres O este Cuando andaban trabajando en esta vida Y este Que estén bien y pues Dios me los bendiga Y aquí andamos y arre porque nos alcanza Y aquí 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 y Gracias.